El Taller de Transformación del Barrio Príncipe, el Taller de Transformación Integral del Barrio Príncipe, se fundó oficialmente en diciembre de 1996, oficialmente, pero ya funcionaba como tal desde 1993. El Taller trabaja desde su inicio, siempre su trabajo se basó a partir de un diagnóstico participativo, un diagnóstico que buscaba fundamentalmente conocer desde el punto de vista económico, social, político, político, ideológico, cuáles son las condiciones físicas, sociales y espirituales del barrio, cuáles son los problemas que afectan al barrio, a la comunidad, desde el punto de vista físico, social, espiritual, y cuáles son las acciones que se debería acometer desde el punto de vista participativo para solucionar ese problema. ¿Quiénes trabajan con este trabajo? En el inicio, cuando se inició el Taller, iniciamos dos compañeros. En este caso, Xiomara, que era mi compañera, y yo que era el que tenía la idea del proyecto. Pero de inmediato, se vincularon conmigo todos los jóvenes del barrio. Bueno, lo fundamental, me acuerdo que en 1993, un día de tres años antes de crearse el Taller, el Día de los Enamorados, creamos una comisión de jóvenes del barrio, que tenía dos jóvenes de todo tipo, blancos, negros, mafiosos, no mafiosos, es decir, de los aceres, lo que no son aceres, médicos, incluso hicimos una comisión que se llamó Juventud 40. ¿Y qué hacía esa comisión? Esa comisión organizó las actividades sociales y recreativas del barrio, mafiosos. Bueno, a partir de estos años, ya te dije que explicamos, me preguntaste qué cosa era la comisión Juventud 40, era precisamente el grupo, los agentes, de ahí surgieron los agentes de desarrollo del Taller, que después no fueron jóvenes solos, fueron adultos mayores, creamos otra comisión similar, que se llamó Grupo Gestor de los Adultos Mayores, para trabajar, porque aquí en Príncipe, históricamente, es una población bastante envejecida, más del 27% de la población son adultos mayores. Príncipe es un barrio que es muy importante, históricamente, que hay cosas que no se conocen, ahora recientemente va a salir un libro sobre, que es una monografía de Príncipe, que detalla toda la historia, las condiciones, pero Príncipe es un barrio tan importante, desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, tan importante como el Vedado. Antes, Vedado pertenecía a Príncipe. A la hora del trabajo comunitario que hace el Taller, ¿cuáles son las principales mentales, los principales inconvenientes que tienen para desarrollar el Taller? Sí, precisamente, yo te expliqué eso y yo sé que tú estás cogido con el tiempo, porque si no, no se entiende la estrategia comunitaria del Taller. Por eso te expliqué esto muy por la ribita, la historia, ¿no? Pero, ¿por qué te digo eso? Porque ahí viene lo que te voy a, lo que tú me estás preguntando, te lo voy a responder a partir de ahí. Príncipe, te decía que es tan importante como el Vedado, pero no es tan reconocido como debe ser reconocido y como ha sido reconocido el Vedado. Se explica muy fácilmente. Allá vivía la aristocracia. El Vedado siempre fue un reparto de aristocracia, aunque tenía algunos punticos como la timba, ¿no entiendes? Algunos lugares que no son tan, eran incluso más humildes que Príncipe. Pero era un barrio que su centro era de la burguesía, de la alta mediana burguesía. Príncipe, es un barrio de personas no obreros, porque un barrio obrero es que hay un hueso, pero es un barrio que hasta 1959 era de sector de pequeños trabajadores por cuenta propia, fogoneros, carboneros, comerciantes y algunos artesanos, pero era un pueblo muy espeso. El diagnóstico que lo toma el diagnóstico es en cuenta. Nosotros hicimos un diseño al principio, bueno, estábamos en medio de un periodo especial para el trabajo comunitario. Y nos dimos cuenta que el trabajo comunitario, primero, hicimos un estudio de todo el trabajo comunitario que se realizaba en el país. Todo esto que yo te estoy explicando está en un libro que va a salir recientemente. Por eso tú me ves y tú me cortas, tú dices, se me está yendo, no me estoy yendo. Te estoy dando una clave que nunca lo han dicho así, porque a mí me gusta hablar claro. Y te voy a decir sin las debilidades, las oportunidades que tiene, pero tengo que decir primero las debilidades que tiene el trabajo comunitario en general. El trabajo comunitario, desde el punto de vista de comunicación, porque yo sé que eso es lo que tú estás buscando, desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista sociológico, y desde el punto de vista cultural, para no decir espiritual, desde el punto de vista cultural, tiene dificultades graves. Tiene los mismos oficios que tienen otro enfoque que hemos tenido en la revolución. La misma política cultural está llena de cosas, de contradicciones, de dogmatismo, y así mismo está el trabajo comunitario.